Vamos a ver si el maestro Carlos nos puede firmar nuestra lista de Guerrero del Río. 1 hora de ir a la felicidad, pero no igual es el que doy el maestro. ¡Hilomón, los niños! ¡Hasta la atleta! ¡Hasta la atleta! ¡Si! ¡Sí! ¡Hola, qué tal! ¿Cuántas revistas que tuvo que hacer eso? No, cuántas revistas que nos enfrentan a los patrimonios. Gracias, un abrazo, un abrazo, un abrazo, gracias, campeón, nos vemos campeón, bueno, gracias. ¿Estás listo? Mami, yo te pongo el poncho.